¡Merechikos! En cuanto a la segunda canalla, quédate conmigo, quédate conmigo, vleta, vayan a entrar en el ámbito de la vida. ¿Qué es resistencia? ¿Qué pasa? ¡Bye! Yo te quiero y mando la mano dormida con una estrella fugaz de los cumplidos. ¡Y se queda, niños míos! ¡Sin de acción! ¡Con la mujer! ¡Que te soga, que te quiero y te voy a dar un poco! ¡Soy a tu ser, que te voy a dar un poco! ¿Verdad, cómo te llamas? Melanie Ortega. Y Melanie, ¿cuántos años tienes? ¡Diez! ¿Y quién es tu favorito? ¡Jimmy! ¿Y por qué? Porque su voz es bonita. ¿Cómo te llamas? ¡Soy a! ¿Y cuántos años tienes? ¡Diez! ¿Y quién es tu favorito? ¡Ehh! ¡Los! Hola, ¿cómo te llamas? ¡Kevin! ¿Y cuántos años tienes? ¡Ocho! ¿Y quién es tu favorito? ¡Ah! ¿Quién es tu favorito? ¡Jimmy! ¿Por qué? ¡Porque es mi mejor amigo! ¡Oh! Bueno... ¡Ah, chicos! ¡Tengo la mente a Rachel! ¿Se parece, verdad? ¡Se llama Richel! ¡Richel! ¿Qué hay de afronta entre Rachel y tú? ¡Es que ella no canto! ¡Canto! ¡Canto! ¿Alguna otra cosita? ¡Ella dibuja! ¡Quieren escuchar al caballero! ¿Y tú? ¡Vaile! ¡Cómo dice! ¡Gracias! 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 ¡Chau!